Si supieras lo triste que es estar lejos de ti Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Pero yo sé que me quieres, tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Hoy que lejos te encuentras, hoy que lejos de mí Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pronto estaré yo a tu lado Donde yo a ti te he besado Y para toda la vida juntos vivir Pronto estaré yo a tu lado Donde yo a ti te he besado Y para toda la vida juntos vivir No sé qué me pasa cuando aquí pienso Me vienen nostalgias y quiero tenerte Tenerte bien cerca oír de tus labios que me quieres tú No sé qué me pasa cuando aquí pienso Me vienen nostalgias y quiero tenerte Tenerte bien cerca oír de tus labios que me quieres tú Si supieras lo triste que es estar lejos de ti Si no fuera el recuerdo yo quisiera morir Pero yo sé que me quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir Pero yo sé que me quieres Tú sabes que yo te quiero Y para toda la vida juntos vivir No sé qué me pasa cuando aquí pienso Me vienen nostalgias y quiero tenerte Tenerte bien cerca oír de tus labios que me quieres tú No sé qué me pasa cuando aquí pienso Me vienen nostalgias y quiero tenerte Tenerte bien cerca oír de tus labios que me quieres tú Yo te quiero tenerte bien cerca oír de tus labios que me quieres tú Así que por aquí te quiero tenerte